El Campeonato Mundial para 2024 solo saldrá de Europa a los eventos que están ya firmados multianualmente, que son los tres rallies nuevos, digamos, del campeonato, que es Chile, Japón y Kenia. Por razón, son razones logísticas que han hecho que así se vaya a dar el campeonato el año próximo. Creo que han estado batallando un poco con la toma de decisiones, porque me imagino que no debe ser fácil. Y a nosotros nos avisaron que no habría manera de involucrar a México, no por alguna razón de alguna falta o algún problema de organización, al contrario, nos felicitaron por un gran regreso al campeonato del mundo. Sin embargo, pues temas logísticos y de temas muy del promotor, pues el 24 no tendremos WRC en México. Esto no quiere decir que en el 25 no estemos de regreso. Yo creo que así como hicimos un rally de las naciones en el 2022 para atraer la atención y decir aquí estamos y aquí permanecemos listos para una fecha del mundial. Es un poco la cuesta.